La Diputación refuerza los recursos sociales durante la crisis del COVID-19 para atender las necesidades de los vecinos de la provincia. Para ello, se han tomado medidas sociales y extraordinarias como un servicio de apoyo para la adquisición de productos farmacéuticos de alimentación e higiene, información y activación de recursos para cobertura de necesidades básicas urgentes, servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia, atención a situaciones urgentes de riesgo grave de desprotección infantil y o desamparo, atención a situaciones urgentes de riesgo grave con mujeres víctimas de la violencia de género, proyectos de promoción personal y comunitaria, servicio telefónico de atención psicosocial, información y orientación sobre medidas relacionadas con la vivienda y ayudas económicas de emergencia social. Las personas que necesiten cualquiera de estos servicios pueden ponerse en contacto con el CEAS al que corresponda a su municipio a través de los siguientes teléfonos. Los servicios sociales de tu provincia a tu lado cuando más los necesitas. Diputación de Segovia La Resil我们 DRS La Resil nos Opera La Resil分 La Resil Viil